Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ixiki, un nombre 100% michoacano. Proviene de los puréfechas, que significa flor. Hoy les voy a hablar de un bonito lugar del municipio de Zitácuaro, el Cerrito de la Independencia. Síganme. Mucho tiempo sirvió como centro recreativo de muchas familias con un pequeño zoológico. Tenemos como testigo mudo a las jaulas donde abergaban a pequeños animales. ¡Sigamos! El Cerrito de la Independencia es un monumento que con más orgullo simboliza la historia de Zitácuaro. Es un monumento que nos identifica ante el concierto estatal y nacional. Hace de nuestra ciudad una ciudad de población de vocación. ¡Sigamos! El Cerrito de la Independencia también ha sido testigo mudo del llegar de nuestra hermosa ciudad de Zitácuaro. En uno de los planos, en 1746, se encontraba como Cerro de la Villa de Guadalupe. ¡Sigamos! ¡Sigamos con el recorrido! Fue trinchera y testigo de cómo el insurgente Benedicto López Tejeda derrotó al coronel Juan Bautista de la Torre. Fue como rayón parapetado. ¡Sigamos! En el año de 1910 ya se conocía como Cerro de la Independencia. Para el año de 1913, el general Joaquín Armando fusila varios soldados simpatizantes de nuestro dictador Victoriano de la Huerta. ¡Sigamos! En 1936 se hizo el mirador que está ubicado en la parte superior del cerrito. Las obras arquitectónicas que nos rodean fueron hechas por el señor José Guadalupe Pichardo Marín. Para el año de 1938, el Cerrito de la Independencia ya había sido terminado. Dale like si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Adiós! Gracias por ver el video.